Ahora, vamos al colexio de La Moneda, esto luego de que el presidente Boric liderara el Consejo Pro Seguridad, escuchamos a la ministra toda esta hora. Sustuvimos una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad, quiero recordar que esta instancia que lidera el presidente de la República está integrada por los ministerios del Interior, de Justicia, de Defensa y de Hacienda y trata distintas materias que son parte de la estrategia de seguridad para acelerar las definiciones y también ir monitoreando la ejecución de las decisiones que se van tomando. La reunión el día de hoy tuvo que interrumpirse por un rato porque el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tuvo un problema de salud, recibió inmediatamente atención médica y fue trasladado hasta ahora en un centro de salud donde le están haciendo algunos exámenes. Yo tuve la oportunidad de estar con él antes de que saliera, se encuentra bien, pero queríamos informar esto para que lo conozca la opinión pública y próximamente va a haber más detalles de los exámenes que le están haciendo. Esperamos que se recupere pronto el ministro. La reunión de hoy día versó sobre dos materias que son muy relevantes para el esfuerzo de seguridad. En primer lugar, se le presentó al presidente de la República el trabajo que se ha venido haciendo en el último tiempo para elaborar una lista, un grupo de personas que constituyan este grupo de expertos que van a asesorar al Ministerio del Interior en la estrategia de seguridad y van a apoyar el trabajo que estamos haciendo en varios sentidos. En primer lugar, van a revisar toda la estrategia que se está llevando adelante para hacernos recomendaciones y propuestas. En segundo lugar, les vamos a pedir que se pronuncien y emitan también una opinión cada vez que en el debate público haya nuevas propuestas para el esfuerzo de seguridad. Y en tercer lugar, vamos a pedirle a este grupo de expertos que cada vez que tengamos un gabinete pro seguridad como el día de hoy, emitan una minuta con recomendaciones, sugerencias para que se integre al trabajo de esta instancia. En los próximos días vamos a contactar al grupo de personas que hoy día el presidente aprobó para ver su disposición de participar en esta instancia y darla inmediatamente a conocer. Es un grupo de personas muy calificadas, muchos de ellos con experiencia directa en la gestión de estos temas y otros más bien del ámbito de la investigación y del ámbito académico. Son además transversales desde el punto de vista de su cercanía a las distintas vertientes de opinión política. El segundo tema examinado el día de hoy se refirió a algo que hemos estado anticipando en los últimos días que es la incorporación de militares a la fiscalización de armas. Queremos recordar cuál es el origen de esta medida. El énfasis en la fiscalización de armas ha estado presente en la estrategia de seguridad desde que esta se formuló. La estrategia tiene cinco ejes y uno de esos ejes es controlar el crimen organizado y las armas. Como parte de ese esfuerzo se han intensificado mucho las fiscalizaciones. El año 2023 se incrementaron en un 30%. Este año a estas alturas comparando digamos periodos equivalentes se han incrementado en un 66,6% respecto al año pasado. Esto ha sido fruto de una meta que puso el presidente de la república de que en todas las regiones del país se fiscalizara al menos un 10% de las armas que están inscritas anualmente. Y la verdad es que esta meta se ha cumplido en todo Chile, en algunas partes se ha cumplido con creces. Ayer por ejemplo que yo estuve en la región de Arica, ahí han fiscalizado durante este año más del 30% del total de las armas que están inscritas. Sin embargo, en la región metropolitana, donde ciertamente vive el número más alto de población respecto a cualquier otra región y donde hay más armas inscritas, se ha estado lejos de alcanzar esta meta. Pese al gran esfuerzo que se ha hecho, pese a la prioridad que le ha dado Carabineros, que es el principal órgano que desarrolla esta tarea, hemos estado alrededor del 5% recién en la fiscalización. Y por ello se ha recurrido a una posibilidad que la ley contempla, pero que no se aplica desde el año 2010, que es incorporar a los militares en este esfuerzo. En esa fecha se dictó un decreto que dijo que se iba a focalizar esta tarea solamente en las fuerzas policiales y no en los militares, pero la ley permite que ellos se incorporen. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. La próxima semana vamos a tener las primeras acciones en esta línea y vamos a irlas desarrollando en las semanas a seguir. Me gustaría a propósito de esto, para que detalle con más profundidad los pasos que vienen ahora, darle la palabra al subsecretario de Defensa. Hola, muy buenas tardes. Como señalaba la Ministra, vamos a sumar esfuerzo desde la defensa al control de armas. La regulación general del control de armas y explosivos en Chile corresponde a la DGMN, que es parte del Ejército y que depende del Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que hicimos? A través de un decreto el día martes, fue publicado en el diario oficial, y habilitamos la participación de militares, en este caso funcionarios del Ejército, para que desde la próxima semana se sumen a las tareas de fiscalización. Estas tareas de fiscalización van a ser focalizadas en la región metropolitana y van a tener como destinatario armerías, clubes de tiro y también domicilios particulares. El objetivo de este esfuerzo es aumentar el control y poder garantizar que los requisitos que establece la ley se estén cumpliendo, con el foco principal de llegar al 10% en la región metropolitana de controles. Así que la próxima semana, después de las elecciones, vamos a entregar detalles sobre estos procedimientos y vamos a comenzar a desplegar un equipo de militares que tiene dedicación exclusiva a estas materias. Bien, por último, antes de recibir las preguntas, no podemos pasar por este punto de prensa sin referirnos a lo sucedido en el INBA en el día de hoy. Esta situación es una tragedia. Tenemos más de 30 jóvenes que han sido afectados. 17 de ellos se encuentran graves. Es un episodio que confirma algo que muchas veces hemos dicho en este mismo patio. Las bombas Molotov son armas. Son armas con un poder destructivo de lesionar, de causar daño. inconmensurables. Y lo que pasó el día de hoy, si faltaba todavía alguna prueba, es la confirmación definitiva de ello. Son momentos de gran preocupación por la salud de los jóvenes que están afectados. Ahí debe estar la atención hoy día. A ellos, a su familia, a la comunidad escolar, queremos mandarle nuestro cariño, nuestro abrazo, esperar que se recuperen. Nos corresponderá, ciertamente, dado la gravedad de esto, hacer todas las acciones que correspondan para establecer responsabilidades. Hay querellas que se están formulando al respecto. Pero el foco, sin duda alguna, tiene que ser en este momento la salud y la recuperación de los jóvenes afectados. Pero hay aquí una reflexión que hacer después de esto. Se ha hablado muchas veces de la gravedad de las bombas Molotov. Se ha hablado muchas veces de que no es una herramienta de protesta válida ni aceptable. Y esperemos que esto que pasó ahora ayude a que nunca más ningún joven, ningún estudiante, contemple como una posibilidad el uso de esta herramienta, sea cual sea la protesta, la causa por la cual se quiera movilizar. Consultas. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes, ministro, subsecretario. Ministra, usted estaba al tanto de que una de las diligencias que ordenó la Policía de Investigaciones, Manuel Monsalve, era acercarse al departamento de la denunciante de la víctima en este caso. Le preguntaron esto mismo en la mañana al subsecretario Cordero y al subsecretario ya lo respondió. No hay nada que agregar a esa respuesta. ¿No recibió esta información por parte del... Ya lo respondimos. No estuvo esa información. Y dentro de eso, ministra, ¿qué responsabilidad le cae a usted como la jefa de las policías y también de Manuel Monsalve en la falta de control o en no haberse enterado de lo que estaba haciendo la Policía de Investigaciones por orden de su subalterno? Mire, hemos respondido varias veces esas preguntas. Hay una investigación en curso y quisiéramos pedirles también que se comprenda esto. Hemos estado muy abiertos todos estos días a responder todo tipo de consultas. Incluso alguna gente ha criticado que hemos respondido demasiadas consultas. Pero lo que corresponde ahora es que los órganos que llevan adelante estas investigaciones sean los que empiecen a entregar los antecedentes de estos hechos. Nosotros no podemos dedicarnos a generar en torno a esto opiniones, lo que teníamos para informar, lo informamos plenamente. Y ahora los órganos investigadores y en su momento el sumario cuando dé resultado, darán más luces sobre muchas consultas que va a haber, muchas preguntas que las personas se van a hacer, pero que no es nuestra tarea entrar en ese campo. Tenemos que concentrarnos en nuestra tarea, para eso estamos aquí, para eso nos reunimos hoy día y así vamos a seguir. Ahora, todos estos días en que ha habido varios puntos de prensa sobre esto, las tareas se han seguido haciendo. Quiero recordarles que aquí el subsecretario Cordero viene llegando de la Araucanía, ayer a mí me tocó estar en Arica con una agenda muy nutrida, el fin de semana estuvimos en los procesos de expulsiones, presentamos proyectos de ley, enfrentamos la contingencia del día 18, pero desde el punto de vista de la comunicación pública es necesario que las autoridades de la seguridad nos aboquemos a la seguridad y los órganos encargados de la investigación respondan por la investigación. Le pregunto por su responsabilidad como Ministra del Interior y estar a cargo de las policías que estaban haciendo muchas cosas, Ministra, y usted parece que no sabía. Es que ya he respondido a esa pregunta, entonces no voy a insistir en temas que ya se han tratado los días previos. Si no hay más temas... Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está, subsecretarios? Ministra, quería enfocarme puntualmente en la institución de la policía de investigaciones y consultarle en qué pie queda el director nacional de la PDI considerando que la información sobre los funcionarios que fueron al domicilio de la denunciante con sigilo por orden de Monsalva al parecer no estuvo en el reporte que le dio a usted, tampoco la entrega del teléfono celular al ex subsecretario para su revisión, ni otras diligencias que se realizaron antes de la denuncia formal. El fiscal Armendariz planteó en la audiencia que aquí podría haber pérdida de antecedentes. ¿Cuenta con el respaldo del gobierno el director? Voy a reiterar. Todas esas materias, de hecho, el fiscal Armendariz hoy día se refirió, están en la investigación, están en la investigación y por lo tanto son los órganos a cargo de la investigación son los que deben esclarecer si ha habido algo que no se apegó a los procedimientos. Y a nosotros lo que nos corresponde es no intervenir con eso, ni siquiera con nuestras declaraciones. ¿Está contando con su respaldo? El director está ahí ejerciendo su labor, por algo será, ¿no? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Ministra, por favor. Ministra, sobre este caso también de Manuel Monsalve, con estas diligencias en sigilo que Manuel Monsalve hizo en calidad de subsecretario como señaló hoy día el Ministerio Público. Esta relación que buscaba cultivar con una subordinada y la crisis que este caso ha alojado al gobierno. Quería preguntarle cómo le equilata a usted esta situación y si considera que Manuel Monsalve es un traidor si traicionó la confianza del presidente o la suya propia. Y, en segundo lugar, Ministra, ¿en qué estado está el sumario administrativo que se lleva en el interior si hay alguien que ya encabeza esta indagatoria? A ver, sobre el sumario entiendo que hay un fiscal designado que declinó asumir la responsabilidad y se ha designado un nuevo fiscal. No sé si se terminó de tramitar aquello, pero es otro subsecretario del que estaba previsto originalmente que declinó la tarea. Respecto de... La primera pregunta era el sigilo. Bueno, el sigilo, todo eso es parte de la investigación, pero respecto de cómo nos sentimos, ciertamente nos sentimos muy golpeados por esto y sentimos mucha rabia por lo que hemos ido conociendo todos los días. Pero no estamos aquí para expresar sentimientos. Estamos aquí para trabajar sea cuáles sean los sentimientos que tenemos y para que eso no nos distraiga y no perdamos la templanza que en esta tarea de la seguridad es tan importante. Estamos sintiendo muchas cosas, efectivamente, pero tendremos que lidiar con ellas. Gracias. relaciones entonces de la ministra del interior, Carolina Toa, después de este gabinete pro seguridad con la presencia...